Buenos días. Muchas gracias por estar por aquí, porque venir a las charlas de formación para los sacerdotes con tantas cosas que tenemos es difícil. Yo mismo pues solamente vengo a la charla, o sea que no he venido los dos días anteriores. Me podéis poner falta, ¿no? Te lías tanto, te lías, pero otros años sí que he venido y me han venido muy bien. Cuando me dijeron que si podía dar un testimonio, pues se llama, el título es Presencia Sacerdotal en los Hospitales. Pues me preguntaron que si podía, digo, bueno, peor para vosotros, ¿no? Y aquí estoy para contaros un poquito. Pues gracias a Dios hay unos acuerdos de la Santa Sede con España, con el gobierno de España, pues para poder ejercer con paz, con tranquilidad y organizadamente, pues la labor pastoral en los hospitales. Cuando me nombró el Cardenal Roco, capellán para el Hospital Clínico, pues me dieron un papelito que ponía... Ah, bueno, hay que darle aquí al botón. Ahora, ¿no? Bueno, no es mala cosa verme a mí. Ahora ya le empiezo a dar yo al cacharrillo este. Es que es la primera vez que hago lo del PowerPoint, ¿eh? Lo he visto muchas veces, pero... Pues con este papelito, que no es el papel, el papel es lo que registra, pues una voluntad de Dios a través de nuestro Cardenal, de ejercer un ministerio, pues pone ahí... A ver si leo... Ah, a mí ahí lo veo mejor. Entre las diversas, en este nombramiento que hizo don Antonio ya hace casi 15 años, dice, entre las diversas funciones pastorales que ha de ejercer el sacerdote, encuentra un lugar preeminente a acompañar a los pobres y enfermos con amor de padre. Eso lo hacemos todos. Pero es que en el hospital, dice, te lo remarca y bien dice, esto especialmente, ¿no? A los enfermos con amor de padre. Y entonces, pues firmó don Antonio este nombramiento, que luego, para que tenga efectividad, para que pueda un sacerdote estar en un hospital, tiene que haber también otro nombramiento o designación, no sé cómo se llama eso, por parte de la Comunidad de Madrid. Y entonces ya teniendo este título y el otro título, pues ya puedes estar en el hospital, pues con todas las ventajas y los inconvenientes que le toca a cada uno. Hay, la suerte que tenemos nosotros, un convenio muy bonito y muy bueno, muy bien hecho y que se ha renovado hace poco, hace un par de años. Es el convenio de colaboración de la provincia eclesiástica de Madrid, vamos, de nuestra diócesis, con la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Es un, bueno, ahí si lo podéis bajar y lo podéis ver y leer, viene ahí hasta lo que cobra el sacerdote. O sea que es una cosa pública, ahí no se esconde nada. Y lo bueno que hay una comisión mixta que va, pues, arreglando, si hay alguna cuestión que haya que arreglar, pues la va arreglando por el camino. Especialmente cuando estamos enfermos, Jesucristo es la respuesta a la pregunta fundamental del porqué y del cómo vivir. Y el método de Dios es la humildad. La enfermedad sí que es una escuela de humildad tremenda. Ponerte ahí, en pelotillas, en una cama, haciéndote cosas por aquí, por allá, solito muchas veces. Es, ah, estás como en un desamparo, en una debilidad. Y es, ahí te encuentras con la realidad. Y con la verdad más grande, que es que Dios te quiere. Y que hay muchas personas que te quieren y te quieren querer como Dios te quiere. Y eso es un gustazo, ¿no? El tener esa posibilidad dentro de una cosa tan dura que es la enfermedad, de poderte encontrar con el Señor. Vemos que la humildad es el método de Jesucristo. ¿Dónde nace? En Belén. En una cueva. Pues, ala, pues así más o menos, pues toda su vida de esa manera sencilla. Nosotros también podemos enfermar. Y un día podemos estar en el hospital. Mira, aquí tengo alguna... Ah, bueno, también aquí tengo un titulillo que es de coordinador de servicio religioso del hospital clínico, ¿no? Esto, en los hospitales grandes siempre hay un coordinador, pues para organizar un poco las cosas, con los capellanes, con los voluntarios. Y se irá interlocutor, pues con los... Con la gerencia, con la dirección del hospital. Hasta el Papa Juan Pablo II se puso malo, se puso o le pusieron malo. Fíjate. No sabemos lo que puede pasar en nuestra vida. O sea, cómo puede cambiar en un momento. Estamos aquí nosotros tan panchos y quién sabe, ¿no? A lo mejor ya tenemos unas goteras. ¿Le conocéis a este señor? ¿No le conocéis? De liturgia sabe mucho. Le he preguntado, oye, ¿me dejas poner la foto? Sí, 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 sin problemas. Y además, es que estaba así, ¿eh? Con sus cosas de liturgia. Además nos regaló un librito de oraciones muy bonito. Y aquí está con Ángel, que vamos, que siempre es un ángel... De la guarda, cuidándonos a todos. Aquí estoy... Bueno, está o estamos Pablo, que es más majo que yo que sé. Y que es que tiene cuarenta y pocos años y desde que nació... Es que está malito. Malito desde que nació. Me decía un día, dice... No conozco, no me acuerdo de ningún día de mi vida en el que no haya estado enfermo. Y este hombre tiene una alegría... Que vamos, ni el más ricachón, con todas sus potencias físicas y todo muy bien alrededor y tal, puede tener. Le han cortado la pierna, tiene ya 27 operaciones. Tiene otras goteras todavía por ahí pendientes. Pero está casado, tiene su hija... La mujer es una maravilla. Y dice, madre mía, si parece que una persona así, en la sociedad que tenemos, dice... Puf, habría que dejarla a un lado. Dice, bueno... Aquí está el padre de un compañero, Andrés. Que yo creo que alguno de aquí sí que le conocerá. Sobre todo Jesús Vidal, que tanto has estado cuidando a su hijo. Andrés, hijo, que también con un cáncer, pues murió hace poco. Pues también pasó por el hospital clínico, con sus goteras. ¿Quién le iba a decir que se iba a morir antes el hijo que el padre? Aquí mi tía Sagrarito. La polvorilla nacional. Así, según la veis, bueno, también está ya en el cielo. Si se fue a poco de tiempo que estaba por ahí, pues ya se fue para el cielo. ¿Qué cosa? Una mujer con un humor, con una paz. Mi tío, pues había, modesto, se había muerto ya ocho años antes en el hospital. Estoy hablando solo de mi familia, ¿eh? El Papa también es familia. Y Pablo, pues casi como si lo fuera. Mi cuñado, que también se pone pocho, pero sí que estamos de liquidación. ¿Qué familia? Pero como echéis vosotros un ojillo a vuestra familia, también diréis, anda, pues tal, anda, pues cual. ¿Qué cosa? La enfermedad, ahí está. Ahí está mi padre, pocho. Pero bueno. Si es que parece que nos ha mirado un tuerto, ¿no? Parece que hay veces que se te juntan cosas en la vida. Mi madre agotadita. Pues nada, mi madre también enferma. Pero bueno. Pues mira, os estoy poniendo estas fotografías. Anda, si yo también. Aquí no quedamos ni uno, ¿eh? Era una colonoscopia. O sea, que fue un dormir con mucho placer y un despertar con que no os quiero contar. Si alguno lo conoce, lo que es la colonoscopia. Y yo digo, ah, mira, ¿con quién me podría comparar? Hoy, con San Rafael Arnaiz. Madre mía, ojalá, ¿no? Que nuestra enfermedad, pues nos pueda ayudar a santificarnos, ¿no? Y hay que hacer mi sobrino. Pero bueno, mi sobrino Pablete. Ahí en un hospital, además en Estonia. El país más descristianizado y más de nada que hay en toda Europa. Solo un 5% de creyentes juntando pues todas las religiones y todo lo ha habido por haber que se pueda creer. Qué tristeza, qué dolor, qué vacío vivir sin Dios. Ahí está Pablete. Pablo hijo con Pablo papá, hermano mío. Yasmina, tan chiquitina y un parto tirando mucho con un forces, pues, ocasionó que tuviera una tetraplegia. Y además, pues, teniendo que estar respirando con un respirador. Pero bueno, ahí tira para adelante. Ya tiene 7 años. Sigue con el respirador y está aprendiendo, pues, a escribir, a hablar con el Iris Bon. Eso que es, por el ordenador, una tablet. Con los ojos vas mirando ahí las cosas, las letras. Oye, te compone la frase, te dice. Es una bendición. Y ahí está, con su respirador. Su madre, Norma y Cristóbal, están siempre atentos a ella. Porque cualquier cosa que le pase en el respirador, y ahí está. En parapléjicos de Toledo, pues, intentando que coja la movilidad posible. Otras veces nos morimos ya, directamente. Cuántas veces en el hospital, pues, celebramos la Eucaristía, los funerales, pues, familiares nuestros. Aquí, Blanca, también, pues, coincidimos en un funeral. Y, bueno, pues, ahí nos espera Dios en el cielo. Pero, bueno, lo que podamos hacer por arreglarnos, pues, vamos al ataque. ¿Qué es lo que hace un capellán en un hospital como es el nuestro, el clínico, que tiene 860 camas funcionantes, que se dice? Es una forma de contabilizar. Pero, bueno, suele haber como 900 enfermos ingresados. ¿Qué hace un sacerdote en medio de tantas personas? En medio de casi 6.000 trabajadores. Y tantas consultas diarias que hay, que vienen abuelillos, vienen personas que no saben, que se pierden ahí. Nos perdemos nosotros, que yo ya llevo casi 15 años. Dicen, ¿qué podemos hacer? Pues, bueno, gracias a Dios, también con este convenio que tenemos, que es muy bueno. Bueno, estamos 5 capellanes, estamos 2 a tiempo parcial y 3 a tiempo completo. Y nos vamos distribuyendo, pues, todos los días del hospital de tal manera que siempre haya un capellán dentro del hospital para atender a cualquier hora. Eso es un tesoro tan grande que lo valoran de tal manera en el hospital. Teníamos un gerente muy bueno, José Soto. Pero ahora ha entrado otro gerente nuevo, que era el antiguo gerente del Niño Jesús. Me imagino que seguirá todavía siendo más bueno, ¿no? Porque viniendo de allí, de tanto niño, y además Niño Jesús, pues pasar a San Carlos no está mal, ¿no? Queda ahí todo en familia divina. Pues ahí tenemos una hoja típica de distribución del calendario de guardia, ¿no? Para saber cuándo le toca a cada uno las guardias. Un día de guardia es una paliza. Al día siguiente solemos tener el día más o menos, cuando salimos de la guardia, para estar relajadillos porque acabas agotado. Porque lo que pasa en un solo día de guardia es como lo que pasa a lo mejor en nuestras parroquias, en el tema de enfermos, de situaciones así difíciles, pues a lo mejor en dos meses, o tres meses, o cuatro meses, o igual en un año en nuestra parroquia, ¿no? Porque ¿cuántas opciones damos cada uno de nosotros en nuestra parroquia? Yo llevo cuatro años en Santa María del Silencio y a los sordos he dado cuatro opciones, nada más, a una por año. Y sin embargo, en el hospital damos del orden de mil cada año, ¿no? Las distribuyes entre los cinco que somos, te tocan ahí doscientas, ¿no? Entonces son unas situaciones muy dolorosas, situaciones que están muy al límite. Y ahí es cuando nos puede venir muy bien recordar lo que decía Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, porque ya tenemos unas cuantas santas Teresas. Decía, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero del padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Bueno, estas son de las cosas bonitas que pasan en el hospital cuando uno se encuentra con Jesucristo en medio de la debilidad. Es que se hace presente de una manera más fácil. Y yo que soy ingeniero, ya veis, en la presentación he puesto lo de ingeniero para decir, mira, uno cuadriculado, uno que da ahí a más de soldadura, qué cosa más rara, ¿no? Pues para deciros eso, que hay cada milagro en el hospital que te caes para atrás. Las universidades, la ciencia y todo eso, venga, el cálculo de probabilidades, esto, tal, pum, pam, pam. Yo digo en el hospital, a mí no me cuadra nada, por probabilidad esto imposible, por esto también, pero ta, 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 ta. Y ves la presencia de Dios de una manera tan palpable que te alegra, que te ayuda. A mí me ha hecho madurar más estar un año en el hospital que muchos años de mi vida. Muchos años de mi vida. Por eso es tan bonito que vayan los seminaristas al hospital en esta etapa de configurar su corazón con el corazón de Cristo. Qué bonito, pues es que en el sufrimiento, pues vayan reconociendo cómo las personas están tan unidas al Señor. Que es verdad que es que son unos testimonios de vida que dices, yo, puede caer la bomba atómica, que estoy feliz. Estoy tranquilo en medio de los líos. Tan buen capitán que tenemos que se ha puesto en el sufrimiento. ¿Dónde está la cruz por aquí? No hay cruz. Hasta la detrás del cacharillo. Pues vamos a ver. Hay que organizar las cosas. Yo soy un poquito así a la remanguillé, como puede verse. Pero bueno, hay que tener un poquito de orden. Entonces cada día, cuando hacemos el relevo de la guardia, lo que hacemos es una hoja de guardia. Es decir, ¿a qué personas tenemos que ir fijo? Para llevarle la comunión, para seguir con el acompañamiento espiritual o moral. Para estar con ellos, para acompañar, para alegrar. Y entonces sacamos una hojita de guardia. Esta tampoco. Es que traigo aquí de todo. Una hojita de guardia en la que ponemos eso, a las personas que tenemos que acceder. Y luego van saliendo sobre la marcha a través del busca, pues un montón de situaciones. Pero sobre todo, lo que hace más es esto. Aparte de los cinco sacerdotes que estamos, que ya veis que no somos nada, en medio de esa inmensidad, que más o menos circulan 30.000 personas, pues están fijas. En el hospital, cada día. Los pueblos, un cura de pueblo, alguno tiene esos tamaños y dicen, madre mía. Pues este es uno de los tesoros de la evangelización. Uno de los tesoros del hospital. Los voluntarios. Fijaros toda la chiquillería que hay por ahí. Son chavales estos. Es que tenemos varios voluntariados. Este es el voluntariado de los jóvenes de los colegios mayores. Entonces, los colegios mayores religiosos que hay por alrededor del hospital. Es que tenemos una suerte tremenda, ¿no? Pues ahí se hizo una plataforma que es el BUC. Voluntariado Universitario Conjunto. Yo creía que la C era de cristiano o católico o algo así. No, no, es conjunto. Bueno, lo de cristiano lo tenemos de verdad. Y bueno, pues cada año viene un porrón de ellos. Entonces, como en general, o casi siempre los jóvenes son un poco constantes, ¿no? Pero el tiempo que están en el hospital dan una alegría. Dan una vidilla. Y nos dan una cantidad de trabajo. Porque, claro, van entrando por un sitio o por otro. Oye, que vais acá. Le dicen el control de enfermería. Oye, para allá. Que hay una persona que está... Luego nos traen una cantidad de trabajo cuando acaban. Bueno, aquí es cuando nos juntamos para cantar los villancicos. O por el hospital. Voluntarias. Estas dos que son más mayores son hermanas. Una tiene muchos hijos. Pilar me parece que son doce hijos. Y Teresa tiene siete. Estas son las Mazukeli. Que son una familia muy grande. Y son voluntarias, yo que sé. Desde el año Catapún. Seminaristas. Están ahí con el padre Juan Bautista. Que es el que está más con ellos. Porque van los viernes por la tarde. Algunos de ellos. Y los domingos por la mañana. Pues todo, ¿no? Depende del curso en el que estén. Por aquí algunos de vosotros habéis estado en el hospital ahí de Monaguillos, ¿no? A ver, levantad la mano los que habéis estado por aquí. Por ahí, por el hospital. Uno, dos. Bueno, ya tenemos dos. Esto es una proporción buena. Aquí una de las voluntarias. ¿Quién me iba a decir? Monse. Voluntaria sorda. Yo todavía no tenía... Vamos, no me habían dicho nada de ir a la parroquia de los sordos. Estuvo ingresada en el hospital casi un año. Y oye, como iban a verle los voluntarios, tal y cual. Dicen, yo quiero ser voluntaria. Menos mal que hablaba. Porque se quedó sorda a los 18 años. Y entonces, bueno, pues por lo menos hablar. Y entonces se la entendía muy bien. Y luego la lengua de signo perfecta, ¿no? Pues una vez que se puso un poco buenecilla, pues empezó a estar con nosotros. Ahí de voluntaria. Y oye, tenía un desparpajo. Y en todos los sitios la querían. Y bueno, estaba tan malita, pues, que se murió. Y al poco tiempo, ya estaba en la parroquia de Santa María del Silencio. Digo, menos mal que tengo por ahí una intercesora que me conoce de antes. Más voluntarios. Estos yo creo que son de Padre Hilario. El Padre Hilario. Nosotros, es que en el hospital, pues, tenemos las puertas abiertas. No porque lo digamos nosotros. Sino porque el hospital es así. Es hospital de puertas abiertas menos el tiempo de la pandemia. ¡Ay! ¿Qué hora es? Me coche y sin la malpe. ¿Cómo se enrolla este cura? Espérate, voy a poner fotos. ¡Taca! Mira, más seminaristas. Estos son los del año pasado. Cinco que había. Estos son los de este año. Que son Tono, Edu y... ¿Cómo se llama el otro? Ay, que no me acuerdo. Igual lo conocéis vosotros. Ay, Tono. Edu y Yoe. Yo ese. El de acá. Estaban con Sor Teresa. Aquí, pues, aprendiendo para entrar en psiquiatría. Voluntarios que también están en psiquiatría. Esto es un tesoro. Poder entrar ahí es el sitio más difícil y más duro del hospital. La psiquiatría. Otras enfermedades son duras, pero las psiquiátricas, sus familiares... Ahí hacemos un acompañamiento que tengáis para atrás. Ese es de los más bonitos. Las convivencias con los voluntarios. Estos son de los voluntarios mayores, que muchos de ellos son ministros extraordinarios de la comunión. Claro, pasamos... Mira, este es el día de San Carlos. Un día de San Carlos, que don Carlos estuvo uno de los años. Y ahí, pues, nos juntamos los capellanes del hospital, de otros sacerdotes, otros capellanes de otros hospitales y sacerdotes que quieran venir. Y ese día solemos hacer la institución de ministros extraordinarios de la comunión. Y estos cinco, pues, fueron voluntarios, fueron instituidos un día de San Carlos. ¡Ah, mira, mira! Va conociendo gente. Y María Dolores, que es ahora religiosa, pues, estuvo también de voluntaria con nosotros. Ahí, nuestro obispo auxiliar. Más seminaristas. La mística y la mástica, ya sabéis, siempre va unida. Eso, más... Don Santos, ahí también, pues, la celebración. Pues, si es que no sé qué pasa, pero el hambre siempre está presente. Bueno, las navidades son muy alegres en el hospital, porque dentro del dolor que tiene cada uno por tener que estar así, en vez de en su casa y con su familia y tal, pues, oye, hay mucho ambientillo de nacimientos, de cantar villancicos. Y, bueno, la cabalgata de Reyes. Nosotros, en vez de hacer la cabalgata a los niños, se la hacemos a los mayores, a los de oncología, porque los niños tienen 18 cabalgatas. Oye, y los demás, nada. Les hacen los niños de los colegios, de algunos colegios les hacen felicitaciones de Navidad. La fiesta de talleres. Tenemos muy buena relación con los trabajadores, que eso... Los climas que preparan. Fijaros que... Ahí se hace familia en el hospital. Bueno, luego ya, pues, las cosas normales, porque somos casi como si fuéramos en una parroquia con los voluntarios, pues, hacemos vía cruz y, pues, todo. La Semana Santa, pues, como la hacemos en las parroquias. Y siempre comiendo. No sé cómo nos apañamos. Ahí, eso, cuando estábamos en lo de la pandemia, nos hicieron una foto. Dijeron, anda a salir para haceros una foto. Digo, vale. Y salimos y respiramos un poco. Qué tiempo más malo, eh, el de la pandemia. Y cuánto bien hicimos. Cuánto bien. No solamente nosotros, los que estábamos dentro, porque todos, cada uno de los otros, oye, que tengo que ir a tal casa, oye, que a tal otra, oye, que no sé qué, mediar, a ver cómo conseguir esto, que esta abuela está sola. Pues, fuimos un tesoro. Ahí en el hospital, vamos, hay un... Se creó ya desde ese tiempo, todavía, una amistad y... Claro, sufrimos tanto juntos. Al principio creíamos que nos... Habíamos cogido todo el COVID, nos dolía el pecho y tal. Aquí en la capilla, las distintas cosas de Semana Santa, ahí con los monaguillos. Está mi sobrino por ahí, que estaba mi padre muy malito. Y dice, venga, ya que hay mi sala. De monaguillo. Y confesándose, que esto es interesante. Aquí el padre Gaetán, que estuvo con nosotros un montón de años. Le estaban dando ahí un premio buenísimo de Alter Christus, la fundación, con Elena Morales, que es coordinadora de los voluntarios mayores. La formación que necesitamos, asistencia religiosa en el hospital. La pastoral de la salud, que es tan bueno que escribió don Jesús Conde. Bueno, ahí... Tengo una reta ahí de cosas para contaros, pero como ya, eso, y además el hambre invade las comarcas también. Pues lo único... Pues deciros al final, igual que hemos empezado con lo de Santa Teresa, que con este capitán que se puso el primero en el padecer, podía uno tirar por todos los sitios. Y es lo que dice en el Kempis, dice, cuando el hombre tiene a Jesús, y cuando carece de su presencia y consuelo, pues esa diferencia que hay, dice el Kempis, dice, cuando Jesús está presente, todo es bueno y nada parece difícil. Se siente un gran consuelo, todo es dulce y hay plena felicidad. Ningún enemigo te puede dañar. Encuentra el sumo tesoro, la seguridad de sentirse amado. Eso lo vemos. El ánimo está plenamente satisfecho. Cuando Jesús está ausente, todo es duro, toda consolación es vana, nada tiene sabor, el hombre se halla en la extrema pobreza. Es el sumo daño y castigo, perder a Jesús es perderlo todo. El sedimento es de insatisfacción, de aridez, y la persona se siente desabrida. Jesús está con quien no se exceden sus pretensiones, humildes, en quien modera y acalla sus deseos, y sabe vivir en la paz de la humildad. Visita y permanece con el humilde y pacífico. Cuando la persona tiene a Jesús, el ánimo está satisfecho. Hay sentimiento de plenitud y felicidad. La persona reconoce que tiene un tesoro. Cuando Jesús está ausente, todo es duro. El sedimento es la insatisfacción. La persona se halla en pobreza. Amén.